una alegría llegar a sus hogares y a sus familias y poderlos saludar y lo más importante orar por ustedes somos una familia la familia de los cristovidentes de la red y amigos y todos juntos compartimos nuestras necesidades nuestras angustias también nuestros gozos y nuestras esperanzas por eso es que ponemos en oración este momento para que ustedes puedan llamar 747 07 10 llámenos y podemos poner la intención que ustedes tengan marquen ahora 747 07 10 y les atendemos especialmente para que podamos orar orar con ustedes y orar por ustedes es algo muy importante quiere decir que estamos unidos quiere decir que somos una familia quiere decir que compartimos juntos nuestras necesidades quien podrá levantar la mano para decir no necesito de oración no necesito orar por alguien o no necesito que oren por mí seguramente que todos necesitamos lo más importante es estar unidos es reconocer la presencia el amor y la bondad de dios en nuestra vida cuando reconocemos esa presencia esa bondad y ese amor de dios en nuestra vida nos sentimos hermanos y sentimos un dios que camina con nosotros y que nosotros estamos llamados como los discípulos de maús a caminar con el señor y a reconocerlo a él por eso quiero invitarlos a todos de ustedes a que llamen ahora llamen ahora 747 07 10 porque queremos conocer su necesidad y ponerla esa necesidad en las divinas manos del señor dios es el que hace la obra nosotros somos apenas instrumentos pero dios hace la obra dios sana dios bendice dios da la fuerza hoy queremos que el señor de esa fuerza a tantos niños a tantos jóvenes a tantas familias que quizá entristecidas están problemas ha habido en nuestro país en este momento dificultades muertes policías que también han sido muertos en estos días familias que han sufrido hoy nos duele todo esto somos hermanos todos personas quizá enfermas algunas con este virus o quizá de cualquier enfermedad duele cuando los seres queridos se enferman duele cuando los seres queridos se van ya menos en este momento porque vamos a iniciar la celebración de la sagrada eucaristía y en la sagrada eucaristía queremos orar por ustedes vamos a barranquilla juan sebastián cómo estás juan sebastián dios te bendiga bueno la comunidad de barranquilla este lugar tan bello hoy unidos todos nosotros en barranquilla orando muchas su petición por su oración que dios bendiga a todos en barranquilla en el atlántico gerber de bogotá cómo estás gerber dios te bendiga gracias padre muy amable la intención que quiero solicitar es por el eterno descanso del alma de mi esposa línea de báñez por el eterno descanso de mis padres aquí yo de baña la de báñez por el eterno descanso del alma de mis suegros jupita de vázquez marco de vázquez por mi hermano sirvi y franz por la salud de nicole báñez por el descanso de la familia por las armas de purgatoria por las armas unidad y por todos los que sufren en el mundo por los sacerdotes gracias gerber gracias gracias ponemos en las manos del señor esas intenciones matilde de bogotá cómo estás matilde dios te bendiga matilde padre miguel buenas tardes que yo saludarlo padre para poner en las manos del señor la familia romero rodríguez y de manera muy especial a juan sebastián gonzález su salud tanto física como espiritual muchas gracias matilde estaremos poniendo en oración lo que tú le pones en las manos de dios gonzalo cómo estás dios te bendiga gonzalo bien dios te bendiga cuál es tu intención gonzalo para una petición aquí en la sala de eucaristía qué bendición gonzalo gracias dios te bendiga gonzalo elisabeth cordoba cómo estás elisabeth dios te bendiga elisabeth amén padre muy bien gracias a dios bendecida por el señor padre dándole gracias a dios por este nuevo que estamos iniciando padre para poner en oración a una niña que en este momento la están operando de corazón abierto ella tiene cinco mesecitos padre su nombre es salomé benítez martínez di oración por ella que sea el señor ese médico que nos dirija padre a los que va a estar interviniendo y que pase su mano sanadora sobre ella y que haga su voluntad padre de coro sobre todo corazón es la hija de una amiga padre gracias gracias elisabeth dios te bendiga elisabeth dios te bendiga sobre el altar vamos a poner esa intención elisabeth rosita de bogotá cómo está rosita dios te bendiga gracias padre para pedir por el señor la salud a nuestro señor por la salud del señor agustín quiroga marín que está grave y está en la clínica dios es el que escucha tu oración como dice la palabra todo lo puedo en aquel que me fortalece que dios sane a los enfermos que dios lo levante no solamente en su cuerpo pedimos también sanación del alma cuántas personas quizá enfermas del alma porque tienen quizá vicios inclinaciones negativas cómo estás Anita en la ciudad de Zipaquirá qué bueno Anita cómo estás bien padre su merced para darle gracias a Dios y por por la intención de que Wilson Antonio Prada está hoy cumpliendo años mi hijo dios bendiga Zipaquirá qué hermosa ciudad Zipaquirá y donde yo trabajo nuestra diosa de Zipaquirá nuestro obispo monseñor Héctor a todos los presbíteros sacerdotes a todos los fieles a todos los agentes de pastoral un saludo en esta amada diosa de Zipaquirá dios te bendiga Anita intenciones para este día intenciones está Inesita aquí en la ciudad de Bogotá Inesita cómo estás Dios te bendiga padre buenas tardes Dios lo bendiga su merced para que me haga favor y en acción de gracias por el empleo que me le ha concedido a mi hija a nuestro señor y que me la cubra con ese espíritu santo para que pueda desempeñar su empleo bien y por la salud de mi hermanito Raúl que está hospitalizado gracias Inesita gracias por esta intención Dios es el que escucha sabemos de esta necesidad y de las que han puesto ya los demás hermanos y las que pondrán en este momento oramos por todas las oramos por todas las dioses de Colombia por sus obispos por sus sacerdotes desde Bucaramanga Glorita ¿cómo estás Glorita? Dios te bendiga gracias sí señor lo mismo también sí señor ¿cuál es su intención? mi intención es por por la recuperación de mi salud por la salud de mis hijos y por un niño Sergio Andrés López que está en una fundación y por los niños de Bretaña Payel Sanil los doctores que están viendo ellos con gusto vamos a pedirle a Dios Glorita por esa linda ciudad de Bucaramanga por Santander por tu familia por esta intención que tú has puesto 747-0710 estamos aquí para escuchar esta súplica esta plegaria y poner en las manos de Dios Emer está con nosotros Emer ¿cómo estás Emer? muy buenas tardes padre padre muchas gracias por el momento para darle gracias a Dios por mi salud por mi trabajo y por todos mis hijos Dios te bendiga Emer Dios bendiga a tu familia que hermoso encomendar tu familia tus hijos que Dios te bendiga Emer y así a todos quienes han llamado y seguramente que muchos no podrán llamar pero vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que también todos ustedes puedan seguir llamando y a Cristo Visión no solamente en este momento sino siempre para pedir sus intenciones y también seguramente que ustedes han sido demasiado generosos para aportar también su oración y también su contribución para que este canal siga adelante nos preparamos para la celebración de la Eucaristía las intenciones que ustedes tienen en su corazón las vamos a presentar algunos pueden decir estaba marcando estaba marcando y no pude no me contestaron sientan que el Señor es el que conoce tu corazón el Señor es el que te ama y te bendice por eso todo lo que hay en tu corazón vamos a ponerlo en las manos del Señor y ponemos en las manos del Señor nuestra amada Colombia oramos con toda fe bienvenidos tú no has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro más la iglesia la iglesia hoy nos presenta al obispo y mártir San Blas pidamos al Señor a través de San Blas que entreguemos nuestra vida también al Señor y la iglesia proclama también hoy en la liturgia a San Oscar dedicado a la evangelización y a la palabra del Señor en el anuncio siempre decidido para anunciar a Jesucristo unámonos a San Blas y a San Oscar que desde el cielo nos acompañan para que seamos también nosotros los discípulos misioneros que el Señor quiere que seamos celebremos con fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios nuestro Padre con la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu pidámosle al Señor que nos purifique vale la pena estar renovados en nuestra mente en nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía y digamos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho con el pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, oh Dios que por intercesión de San Óscar y San Blas, con desedicia a tu pueblo, pasar de las tinieblas a la luz verdadera, por su intercesión, haznos pertenecer firmes en la fe, inconstantes en la esperanza del evangelio que ellos predicaron. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con fe escuchemos la palabra del Señor. Del primer libro de los reyes. Se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo, Salomón. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé, hombre. Guarda lo que el Señor, tu Dios, manda a guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas, a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo, Si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente ante mí, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David se durmió con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David. Cuarenta años reinó David sobre Israel, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, Rey del Universo. Tú eres, Señor, Rey del Universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor, Rey del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres, Señor, Rey del Universo. Tú eres, Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres, Señor, Rey del Universo. Tú eres, Señor, del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres, Señor, Rey del Universo. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevase en sandalias, pero no túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no lo reciben ni los escuchan, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios. Ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, pónganse cómodos y meditemos juntos esta palabra que el Señor nos regala. Quiero fijarme en el Salmo para el día de hoy y en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6. El Salmo nos está hablando precisamente de la primera lectura. Aunque Salomón y aunque David reinen y por muchos años, como dice la primera lectura, el que verdaderamente reina es Dios. Nosotros somos pasajeros en este mundo y estamos llenos de reyes y de reinas, pero el verdadero rey de reyes es el Señor que a veces es desconocido en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia. Muchas veces hasta decimos que yo soy el que mando aquí. Pero es apenas una palabra terrena. Pero el que verdaderamente debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida, el que reina por siempre, no es David ni Salomón, es el Señor. Por eso quiero imitarlos a cada uno de ustedes a que deje reinar al Señor en tu vida. El día que tú dejes reinar en tu hogar, en tu familia, en tu vida personal, Señor, tu vida cambia. Empezamos a pensar distinto, pensar diferente, actuar de una manera más coherente. Seremos mejores seres humanos, mejores personas. Cuando a veces se nos sube la prepotencia, el orgullo y la vanidad, que yo soy el que mando y el que digo y el que ordeno, yo soy el que gobierno aquí. Muchas veces dejamos campo a la soberbia que viene del espíritu del mal y no dejamos el espacio a Dios. Por eso el Salmo nos está diciendo, tú eres Señor, Rey del Universo. En todas partes el Señor reina. No es solamente en una parte del universo, ni en el hogar del vecino y en el mío, no. No, en todas partes. Pero ¿cómo reina el Señor cuando yo lo reconozca? Cuando yo lo deje entrar en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en ese momento el Señor reina. Antes no. Porque yo puedo ser también Rey de mí mismo, de mi hogar, de mi familia y hago a un lado a Dios. Por eso el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6 para el día de hoy nos está hablando de cómo entonces tenemos que dejarnos llamar por el Señor. Es bueno dejarnos llamar y para dejarnos llamar tenemos que estar con el oído atento. Muchas veces tantas cosas de este mundo nos distraen y no escuchamos la voz de Dios. ¿Qué cosas hay en mi vida, en mi trabajo, en mi hogar, en mi familia que me distraen tanto que me impiden escuchar la voz del Rey de Reyes? Esa voz de felicidad, esa voz de padre, esa voz de papá, esa voz de salvador, esa voz de hermano, esa voz de amigo que es la voz de Dios. En aquel tiempo Jesús llamó. Dejemos que de nuevo el Señor nos llame cuando nos ponemos en sus divinas manos. Como mismo dice la palabra, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Nos llamó. Hoy nos está en esta Eucaristía llamando de nuevo para estar con Él. Y dice que les dio autoridad. Hermanos, muchas veces en el hogar, en la familia, en mi vida personal, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque no confío en el Señor. Porque no he dejado que el Señor es el que timonee mi vida y por eso tengo miedo. Pero cuando dejo que el Señor guíe mi vida, no hay miedo. Porque bien lo dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Dándoles autoridad sobre todos los espíritus y les encargó. Hermanos, siempre el Señor nos da encargos y no siempre los encargos que el Señor nos da como a David y Salomón o como a los profetas o como a los apóstoles, son encargos fáciles. ¿Por qué los hombres y las mujeres, los seres humanos, buscamos siempre el facilismo y aquello que resulta difícil como el mismo seguimiento al Señor que hay que hacer ascesis, sacrificio, donación, entrega? Muchas veces nos echamos atrás. Esto es muy difícil. Lo del Señor no es difícil. Lo que pasa es que a veces nos acomodamos en las cosas fáciles. ¿Qué tal que el Señor camino de la cruz en el Viernes Santo o en la oración de Getsemaní haya dicho no, esto para mí si no y hubiese dejado la cruz por el camino? Llegó hasta el final y crucificado, lanza un grito a la humanidad, todo está cumplido. Y cuando dice todo está cumplido es porque nos enseña a llegar hasta el final sin desfallecer. Por eso dice les encargó llevar. Hay algunas cosas que debemos llevar y otras que debemos dejar. Las que debemos dejar son aquellas que nos obstaculizan el encuentro verdadero con el Señor y lo que debemos llevar es la confianza y el amor de Dios. nos vamos con la confianza puesta en el Señor sin desfallecer. Y dice la palabra al final que hermoso este Evangelio. Ellos salieron a predicar la conversión. Hermanos que hoy salgamos al encuentro con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con el vecino, la vecina, al encuentro para dialogar en amistad, en tranquilidad, para hablar de la palabra del Señor, para convertirme en misionero en mi propia casa, en mi propio barrio, en mi propio sector, hablando del Señor. ¿Cuántas veces nos quejamos que el hijo ha desfallecido o la hija ha tomado un camino equivocado o mi esposa ha tomado otro rumbo o mi esposo se ha ido del hogar? Porque precisamente dice y salieron a predicar la conversión. No nos predicamos entre nosotros, no hablamos del Señor, ni somos capaces de perdonarnos ni de amarnos y muchas veces hay más discusión que perdón, que oración y que amor. Salieron a predicar la conversión, echaron muchos demonios, así es hermanos, muchas veces no sabemos bien cuánto el mundo necesita de nosotros, necesita de una luz porque muchos hombres y mujeres quizá tienen tristeza, preocupación o se inclinan por las cosas negativas y necesitan de nuestra oración y de nuestro apoyo. Que hoy en el día de San Óscar y de San Blas fortalezcamos nuestra vida juntamente con el manto maternán de la Santísima Virgen María para ser esos discípulos misioneros que el Señor necesita en el anuncio del Evangelio. Amén. Amén. Anís Angelicus Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bendito es el video. ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad, Señor! ¡Santo estén cansados y agobiados! ¡Santo eres en verdad, Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros y damos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que sana y salva y que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión Espiritual Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo. Cómo no creer en Dios, si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no creer en Dios. Oremos por la eficacia de este misterio, confirma, Señor, a tus hijos en la verdadera fe, para que la confiesen de palabra y obra en todo lugar, como San Óscar y San Blas trabajaron sin cesar consagrando sus vidas. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Qué alegría llegar a sus hogares y a sus familias, queridos Cristovidentes. Los animo a estar siempre con nosotros. Toda la programación está cuidadosamente preparada para ustedes. No olviden siempre orar por el canal Cristovisión y también acercarse a los puntos de convenio que tiene Cristovisión. Ustedes han sido siempre muy generosos. Estos recibirán muchas bendiciones de Dios. Pidámosle al Señor que al comenzar este nuevo mes de febrero, estemos muy cerca de Dios, muy acompañados por María Santísima y muy decididos a anunciar la palabra del Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias, sobre todos los Cristovidentes y permanezca siempre. Amén. Que Dios los acompañe a todos. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados. Cristo nos invita en el pan y el vino. Cristo alimento vivo. Cristo el que el Espíritu. Sagrada Eucaristía.